Bienvenides, el día de hoy les mostraré cómo crear la entrada y el Titan Run de la nuevamente retorcida, la hermanita menor de Sanity, Nikki Cross. Primero necesitamos las imágenes para el Titan Run, las cuales pueden subirlas ustedes mismas al servidor de WWE 2K. Si no saben cómo, tengo un video de cómo hacerlo, les dejo el link en la descripción. Pueden tomar captura aquí y subir las partes más tarde o descargarlas ya recortadas y con el brillo arreglado del link de Mega en la descripción. Una vez que las hayan subido, están en la sección de imágenes en el apartado de las creaciones de la comunidad. Antes de continuar, te invito a unirte a mi servidor de Discord, una comunidad donde todes nos tratemos de ayudar en nuestros problemas con el juego, así como recibo sus ideas y sugerencias más directamente. El link lo pueden encontrar también en la descripción. Una vez que tengan las imágenes descargadas, iremos a crear el Titan Run en la creación de video. Ahora sí, ahí añadiremos una animación de imagen y luego imágenes personalizadas. Luego colocamos la primera mitad del Titan Run. Le pondremos la animación de nuevo móvil y la colocaremos en su respectivo lado. Ahí pondremos la escala que nos están ahí para facilitar las cosas y después así estaremos con nuestro primer clip, el cual era justo al inicio de la capa inferior. Luego haremos lo mismo con la segunda parte, agregando un segundo clip, la otra parte ya sabes, el cual irá en la capa intermedia. Recuerda que los dos clips caen con la misma escala de tiempo y una arriba del otro. Bueno, así que dale video, solo guárdalo y ahora vamos al siguiente paso. Para este paso te recomiendo ir a la descripción de la comunidad y descargar un nuevo atuendo para Nicky Cross. Yo en mi caso descargué este, porque me gusta más que el que tiene un singlet. No olvides descargar también un render personalizado para agregarle mayor realismo. Este se agrega yendo a modificar la superestrella y en esta parte seleccionaremos el nuevo render. Ay caray, este render si da miedo. Después lo ponemos como otro alternativo. Ahora sí, vamos a crear la entrada. En la entrada dejamos el mismo movimiento de Nicky Cross, que están en el juego. Está un poco raro, pero se ve bien. Pondremos el tercero que creamos y en los demás videos te sugiero poner los de Oumus. Ya sabes, por el color rojo y... pero tú puedes poner los que quieras que quieras que sea mejor. Recuerden que las canciones se pueden personalizar con aplicaciones de que serán de juego. Les dejo el link al vídeo de cómo hacerlo en la descripción. En el movimiento de victoria pondremos exactamente el mismo de Nicky que te muestra en la pantalla. Solo cambiaremos los videos de las demás pantallas. Esa vez como el apron o el lateral y todas las cosas. Y así que de la preview y así que de la entrada. Pueden dejar sus canciones para otros videos en cualquier tema en los comentarios. Solo no se me desesperen porque puede que haya varios videos en Instagram. Esta es una nueva temporada. Espero que les haya gustado el vídeo y les quiero disfrutar más del DVD 2KT YouTube. ¡ shot camera! ¡ Selee todos los vídeos!